Buenas tardes Y en tu sonrisa un eco divino que me hace olvidar Todos los pesares de viejos olores me hicieron llorar Allá en tu mirada, inocente y pura, lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba, al fin le encontré De muchos besos encontré la dicha que siempre escribí Nada en este mundo podrá separarnos, te juro mi amor Ni la misma muerte podrá separarte de mi corazón ¿Por qué te amo tanto? Es que a veces pregunto si es verdad amor Ni la misma me espanto de este amor sublime que hay entre los dos ¿Por qué te amo tanto? Es que a veces pregunto si es verdad amor Ni la misma me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Sensualidad, belleza y talento ¿Y cómo dice la gente en el sur? Saltando, 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 saltando Si tu casa fuera cárcel Si tu casa fuera cárcel Y yo fuera tu carcelero Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelero Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera Lo soltero con la mano arriba Soltero con la mano arriba Soltero con la mano arriba LH Internacional Clases Nacional Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida de tu casa no saliera Y a seguir bailando con las chicas que... ¡Hálvame, ya! Ay, mi amor Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Me vas a matar el corazón ¡Ay, qué rico! Y nos vamos para Estados Unidos, ¿eh? Mi alma espera solloza Camina, suspira y lamenta Mis labios se agallan de frío Mis manos nerviosas en tierra Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Yo le pido al Señor Le ruego a mi Dios Aparta la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Razón que mi vida se muere No ves que las horas pasan Razón que mi vida se muere Me vas a matar el corazón Me vas a matar el corazón ¡Gómpalo! ¿Y cómo baila? ¡Nil Guara! ¡Las chicas de... ¡Alma Bella! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso! ¡Fuertísimo para estas chicas de alma ahí de nueva generación! Estamos llegando directamente desde el Mall del Sur a nivel nacional a través de Wilax Televisión